Entonces me parece que los proyectos clásicos suelen tener etapas, discovery, análisis funcional, preparación de los datos, diseño, despliegue, ejecución, cosas que solo estoy mostrando para que vean cómo lo hemos reflexionado en general. A mí me parece que, y con esto les doy un puntapié para lo que crean, que, y me ha pasado de gente que ha certificado gestión de proyectos, que conoce muchas metodologías ágiles o que trabaja en método de gestión del cambio, yo creo que desde la IA, y si quieren desde los datos también, desde los dos lugares, hay que revisar esas metodologías que yo creo que no están pensadas para orquestas de algoritmos que transforman exponencialmente un montón de cosas, por no decir la gran mayoría. Y entonces me parece que hay que revisar cada una de estas etapas para entender que la IA le agrega valor a lo que ya venía haciendo cuando hacía un discovery, y hasta qué punto tengo que mirarlo de otra manera. Porque me parece que ese es el desafío de estas tecnologías, que es lo que te pasa a vos Pablo en los datos. Una cosa es tener en claro el para qué los datos y hasta qué punto un data lake me va a ser útil, pero claro, si yo tenía una metodología que no tiene en cuenta los datos, y es obvio que va a ser obsoleta en relación a los pasos para que el data lake retroalimente a todos los procesos. Me parece que hay que hacer algo muy parecido con la IA en todas las etapas de la gestión de un proyecto, y que me parece que eso no está hecho. Es un camino que hay que empezar a explorar, porque no hay, digamos, cinco publicaciones de metodologías de proyectos con IA, y cómo la IA cambia cada segmento de ese iter secuencial. Nosotros lo estamos empezando, pero por supuesto es colaborativo. Esto que trae Juan es buenísimo, porque las etapas de los proyectos que recorremos, nosotros nos las repensamos de manera permanente, porque invertimos un montón de tiempo en esa etapa de discovery. Por ejemplo, nosotros antes lo que hacíamos era con el process owner de pedirle que nos diga cómo era el paso a paso de la persona que realizaba la tarea para ver cuál era la tecnología que podía suplir ese paso a paso, y lo que hacemos ahora es que mientras lo está ejecutando la persona se esté grabando. Entonces, ya no tenemos que pedirle a la misma persona que ponga cuál es el paso uno, el paso dos, ingreso acá o clic allá. Entonces, de esa manera nosotros desgrabamos lo que... O una IA te lo desgraba, Cande. Exactamente. Ya no lo hacen ni ellos ni nosotros. Entonces, esto es hacer eficiencia de los tiempos, incluso del equipo de desarrollo.